Una pregunta se instaló Todo ronda en su visión Inflacable confusión ¿Cuál es la gracia de este juego? ¿Para qué dar la cuerda a este reloj? Somos parte de un invento Nadie escapa Nadie zapa Somos parte de este show Puedo quedarme o partir Puedo acercarme a lo trivial Puedo jugar y hacerme vivir Pero nadie responderá Más bien se terrorizarán Sobre el sentido de vivir ¿Cuál es la gracia de este juego? ¿Para qué dar la cuerda a este reloj? Somos parte de un invento Nadie escapa Nadie zapa Somos parte de este show Y a quedarme a jugar Voy a intentar no preguntar Abordazar esta obsesión Todo esto bien entenderé Si esto tiene razón de ser Pues una cruel simulación ¿Cuál es la gracia de este juego? Para qué dar la cuerda a este reloj? Somos parte de un invento Nadie escapa Nadie zapa Somos parte de este show